¡Mmm! 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 ¡Hola niños! ¡Soy Cooking! Hoy estoy aquí con los dinosaurios. ¿Los veis? ¡Uy! ¡Qué grandotes! ¡Madre mía! ¿Queréis saber cosas de los dinosaurios? ¿Os gustaría? ¿Vale? Pues venga, vamos a aprender cosas de los dinosaurios. Veréis, los dinosaurios eran animales que vivieron hace muchísimos millones de años, muchísimos, y se han extinguido. Eso quiere decir que no queda ni uno, no, ni uno, ni uno, en ninguna parte del planeta, cero, cero. Se han muerto todos. Y vosotros diréis, pero Cuquín, si se han muerto todos los dinosaurios, ¿cómo sabemos que existieron? Muy buena pregunta, Cuquines. Pues os lo voy a decir, pues porque los científicos han estudiado los fósiles, sí, los restos o señales de actividad de que sí que vivieron. Sí, porque se han encontrado esqueletos, sí, huesos, y se han encontrado también, por ejemplo, huellas de pisadas, sí, pues esas cosas las han estudiado y así podemos saber mucho de los dinosaurios. Mirad, por ejemplo, por ejemplo, este, este de aquí es un estegosaurus, sí, y este camina sobre las cuatro patas, ¿veis? Y este es herbígoro, quiere decir que come vegetales. Y mirad todo lo que tiene por aquí, ¿veis? Todas estas cosas, estos se llaman placas. Y aquí atrás, aquí atrás tiene espinas, mirad, mirad. Ay, qué verdad, a que no sabíais que tenían espinas los dinosaurios. Y mirad, este otro de aquí, este se llama Tiranosaurus rex. Ay, a que este tiene cara así de estar un poco enfadado. Este no parece así que sea muy amigo, ¿verdad? Pues es que este comía otros animales. Sí, este no comía vegetales, comía otros animales. Y veis que caminaba solo sobre estas dos patas, las de atrás, porque estas dos que serían así como los bracitos, los tiene así chiquitines. Se llamaba Tiranosaurus rex. Y después aquí tenemos esta cría. Ay, qué pequeñín. Es un Triceratops. Bueno, no creáis que eran azules. Esto es que es un juguete, no eran azules. Y se llama Triceratops porque tiene tres cuernos. Mirad, uno aquí, como los rinocerantes, y dos aquí, encima de los ojitos. Y luego tenían esto así que parece así como que llevara una corona, ¿verdad? Esa plataforma ósea, que era para defenderse. Sí, igual que estas cosas de por aquí. Pero también, ¿sabéis? Dicen que esto era también para acumular ahí calcio, ¿sí? Que es un mineral para después poder fabricar la cáscara de los huevos. Porque todos, 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 todos los dinosaurios ponían huevos. Sí. Y hay muchos más, ¿eh? Hoy hay muchas especies de dinosaurios. El Diplodocus y muchísimos más. Y hay algunos que volaban, tenían alas y volaban, aunque no eran tan grandes como las que salen en las pelis, ¿no? Pero, pero se dice que, que fueron el origen de las aves que tenemos ahora. Sí, sí, cuquín, cuquín, no, no os dice mentiras, ¿eh? No, que lo he estudiado todo muy bien antes de contaroslo. Pero, ¿y sabéis qué? Que había algunos que eran así pequeños, ¿sabéis? Dinosaurios así pequeñitos. Pero había otros que podían ser hasta nueve metros de alto. ¿Os imagináis un dinosaurio así de nueve metros acercándose así con esas pisadas así? Pfff, 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 pfff. Ay, pues no os lo imaginéis. No, no os lo imaginéis porque nunca, 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 nunca vivieron a la vez los dinosaurios y las personas. No, de verdad, jamás, nunca. Cuando los dinosaurios se extinguieron no había personas. Y hasta muchos años después no empezaron a existir el hombre, sí. El hombre no, no, no. Uy, los dinosaurios y el hombre nunca estuvieron a la vez en el planeta Tierra. Aunque salgan en las pelis y en algunos dibujos, pues sabéis que en España hay muchos restos de la vida de los dinosaurios, muchos fósiles, sí, mira, en Yeida, en Huesca, en Teruel, en Cuenca, en Burgos, en Castellón, y en algún sitio más que se me olvidará, seguro, pero yo donde he ido es a Asturias. Uy, mira, hay una playa en Asturias que está aquí cerquita de León, que se llama la Playa de la Griega, allí puedes ir y ver huellas de dinosaurios, de verdad, y te puedes hasta sentar allí, allí te puedes sentar encima de la huella, sí, de verdad, y en Colunga está el Museo Jurásico de Asturias, y allí tienen unos dinosaurios, uy, de mentira, claro, sí, pero te ponen vídeos y maquetas, y puedes tocar todo, y te lo explican todo, 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 ay, ay, como me gustó, eh, aprendí tantas cosas de los dinosaurios allí, me encantó, pues, pues nada más, chicos, os voy a decir una cosa, yo me voy a poner ahora a jugar, sí, me voy a poner a jugar, me voy a subir por aquí, por este estegosaurus, me voy a tirar por este tobogán, porque es que, sin embargo, veis, el tiranosaurus rex, no, no me ofrece mucha confianza, me da un poco de miedo, la verdad, bueno, pues, pues nada, hasta mañana, cuquines chau, 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 chau Gracias por ver el video.